Y como pueden ver, aquí estamos ya terminando lo que es el Ejeje Yo le mando a decir, todos los días arroz y no me mandaron arroz pero no Hola! 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 Osea hello! Osea hello! Estamos peleando aquí! Ya dejen la pizza por un lado! Estamos peleando aquí de que comiense por tomar ayer! Por qué? Que hizo la comida ayer? Le llevaba pupusas de arroz y llevaba pupusas de maíz Ah! Osea que por un dólar le lleve de maíz Pero mire! Bueno los que me salieron de maíz! Sabes cuál es lo importante de todo eso? El peinado que anda! Que están entre familias! Verdad usted? Y lo más importante! Cocón! Miren! Sabes que es lo importante! Querés cocón hija? El peinado que anda! El peinado? El peinado que me he hecho ahorita! Osea que por culpa de él ayer que era un maldito! Que pelito va a comer! Esperate cuando me pongas sexy! Esperate! Dijo el pollo! Gente miren! Aquí mejor! Que rico está acá! Que rico! Que rico! Ya lo adornó! Miren! Enfóqueme aquí! Enfóqueme ahí! Miren! Fresquita! Fresquita! Fresquitísima! Le gusta cocinar a usted bastante también mas mera? Si! Más! Miren! Miren! El qué? Miren! Que rico le quedan las maruchanas! Jajajaja! Como usted vos! A lesmera le quedan ricas las maruchanas? Fajaja! Es lo único que puede hacer! Jajaja! Lo que está haciendo! No sabrá que a él es lo único que puede cocinar! Yo creo que él es. No, él dice que puede hacer una sopa de gallina bien rica. Así es. Y aquel día está la garrapata y me caeron de la salada que la había dejado. ¿Estás adornando a quién te vamos a almorzar? ¿Estás adornando a quién te vamos a almorzar? Está bueno, está bueno. Hay que esforzarse, esfuerzo quiere la vida. Ay, qué rico este cocón, gente. Hoy sí me pegaron en el clavo porque yo para esto sí soy adicto al cocón. ¿Querés cocón, hija? Yo cuando me siento que me está decayendo algo ahí, me tomo un poquito y... ¿Sabes qué me dio eso a mí ahorita? Sí. Que es como me tomé un coco y en mí el coco como que me baja. Ajá, cuando ella tiene usada a mí. De verdad, cuando yo me tomo un coco me baja la moral así como que di un solo para abajo. Ay, si le tomo unos tres y un solo lo ponen más feo. Sí, bien aguado lo ponen a uno, va. Por eso yo no, hora del cocón. Cuando juegan, va, que es malo el coco. Dios guarda, el que toma coco no sirve la persona para jugar. Este... Este es mi yogurt, yo también tengo el yogurt. Allá en la ventana lo vi yo. Ya, ya marinó la carnita ya. Ya está marinado la cocina y la carne. Espérame, espérame, permítame Lupita, permítame. Este video es patrocinado por Consomé Sabor. Ajá. Miren. El mejor sabor en tu cocina. Fabor. Ajá, pues sí. Es que nosotros siempre le buscamos patrocinadores a los videos. Ustedes tienen muchos patrocinadores, miren. Uh, sí. Ve, tenemos al aceite también de Santa Clara, ve. Ese de Santa Clara va a patrocinar el otro cuando estamos tirando la pechuguita ahí, ya va a ver. Ajá. Qué rica. Sí, pues sí. Ese bolado no sé por qué no me gusta. A mí no me gusta. Pero tan rico. A mí no me gusta tampoco. No. Pero le da buen sabor a la comida. Pues sí, le da buen sabor. No, pero a mí yo sí que no me gusta en esta ensalada. Ajá. Sí va. Pero en la comida sí le tiene buen sabor. Que da. Esa sí, ¿verdad? Ajá. Pero ya no pica más. ¿Qué? Chimolito. Solo este. Va a haber chimolito entonces. Sí. Vamos a luchar. En una vasita de él. Miren, ven. Este, vamos a aclarar algo. Vamos a aclarar algo de una vez aquí, va en este, en este, en este, va. Ajá. Este, en este video, va hija. Sí. Miren, vamos a aclarar algo. Fíjense que, este, va a venir las abuelas de la comi. La abuela y la bisabuela. Ajá. Pero queremos estar comiendo porque la gente, vamos a estar comiendo en paz, vamos a hacer todos los preparativos de todos y vamos a grabar nomás después ya cuando partamos el pastel y todo eso. Pero para que la gente nos diga de que no dejamos comer tranquila la gente, vamos a, vamos a hacer eso. Ajá. De, 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 pues sí, de que a la hora que estemos comiendo no le vamos a enfocar ahí. No le vamos a enfocar ahí. No le vamos a enfocar ahí, pues. Solo cuando se sirva. Sí, solo cuando se sirva porque a la hora de, 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 de. Que no digan a las personas, enfóquenme aquí, enfóquenme aquí. No, es que, es que fíjense que de verdad a, 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 a mi madrina Cande no le gusta. Ni a la mía Juana. No, a ninguna de las dos. Ni a la que no le gusta. Sí, es cierto, a ella no me gusta. Porque me dijeron, sí, vamos a ir hijito, pero no me vayas a enfocarme. Sí, así hablo. Así me dijo algo que alguien me dijo. ¿No lo dijeron? Sí. Ajá. Es que como una es nieto y el otro, yo creo que ha ahijado usted, va. Tío, soy hijado, ven. Ya había sentenciado. Ya me dijo. Si no, me dijo, lo voy a agarrar mi comidita y me voy a venir para la casa, me dijo. Ay, Dios. Sí. Ajá, Dios. Y le digo a mi mamá yo, no vayan a hacer las de las, las de, como se llama, las de las, las de las posadas, le digo. Porque en las posadas, la gente nos lo llega en el buche y vámonos. Ajá. Ajá. Sí. No se ha fijado que en las posadas así hacen que van a las posadas y que están cantando y que, y que uno, dos, que están mal, es cuatro y, 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 y a la hora de que solo comen y. Para la casa. Vámonos. De esparpajo. Sí, de esparpajo, gente. Y si es posible, andan llevando hasta una bolsita para echar más. Dicen, fíjense que hablando de eso, fíjense que yo les voy a contar algo. Ajá. Fíjense que mi papá le dice, yo que tengo una, tengo una suerte, dicen, para que venga gente aquí a, 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 a mi cumpleaños. Porque el cumpleaños de él, hacen la posada de una vez, va. Se hace la posada y el cumpleaños dice, yo tengo tanta suerte para que venga gente aquí a mi cumpleaños. Y le decimos nosotros, no, no es que la gente venga porque usted tiene suerte, sino que como todos los años comen panes rellenos. Pero los, por los panes, venga. Por los panes, los panes. Así no le digo nada. Y a veces hicieron 400 panes y no les alcanzaron. No alcanzaron. Sí. Ah, pues para él dice, ya ves que ya, ya lo comprobó usted. Ajá, lo bueno es que se siente contento de que llega bastante gente. Pero terminando eso y... Esparpajo. Esparpajo. Nada, nada, como cuando el esparpajo a gallinero. Sí, así pasa. oye este año gato asado vamos a dar a ver si es verdad que llega bastante a ver que el comer eso, ah gato asado vamos a hacer hola vos pelu de loca andan hablando las vegas ya, fíjate que vos deberías estar aquí grabando por ser tu cumpleaños fíjate no pero no me gusta ah no tu cumpleaños juega a hierba si le he hecho brencha que te come y me iré a grabar y no quieres ni por qué po no le gusta 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 a ver lo que le gusta es sin rin rin no hay paraíso eso le gusta ya está tirando las tortillas al combate le voy a enfocar ahí ya las estoy echando le voy a enfocar ahí con permiso ya lo estoy echando y ahí que está cociendo yo po lo voy a enfocar ah lo van a enfocar para después tirarlo a la plancha si para tirarlo ahí a la plancha mira hija una infladita ve como las que te gustan a vos es rara la persona que se le infla así las tortillas va hija a mi mamá también se le infla pero no a todos verdad hijo no a todos se le inflan hay quien se le inflan por los cachetes de tanto comer tortillas ajá ajá ni a mirna y yo le voy a preguntar a usted una cosa aquí así enfoqueme ahí no de verdad y usted desde pequeño le enseño a comer tanto tortillas la come mire ese hombre me convence a mi como come tortillas mira pero fíjate que hoy le han dado las vitaminas que come así hoy con las vitaminas las despertadas de apetito es que esas vitaminas cuando el dice que tiene hambre tengo que darle mire a mi me da hasta miedo cuando ese hombre dice comer porque mira a mi hambre yo pienso que hasta a mi me va a ver como que soy pollo asado y me va a querer comer a mi también porque fíjate que a mi aflicción me daba que en vez le ponía dos tortillas y lo más la mitad se comía y me dejaba las demás allí las dos mire un dólar se comió el solo acá el día baile yo cuando estaba como él me comía ocho para el almuerzo ocho tortillas ocho de esas así ve ah pues para el desayuno me comía seis para la cena seis cuando estaba como él pero como uno trabajaba también de las siete para las cuatro de la tarde mire sabe quien también es lindo para comer así tortillas bastante es fito usted fito también es bueno para comer porque con pey se han dado de agalán en las cañeras de pey con fito se agarraban a comer y y no se daban ni uno ni el otro ya voy dos tortillas para almuerzo de esas yo una me como viniendo aquel día les hice un poquito de sopa de cangrejo de punch ese día me admiré yo que se comió cinco tortillas quizás por pena se comió cinco no porque las he echado las había echado grandes por eso miramos ese día me dijo que rico estaba esta sopa mami y me dice y que había comido feliz dijo no él dice que con lo que más que comes es con eso con la sopa de punche dijo es que queda bien buena si y esa vaina es la que puso ese huevito por usted no hombre no uuuy esta brava es una colocha una colocha una colocha me voy a tomar huevo que puso cuidado con este jurón que le va a comer los huevos no no me lo puedo comer ya fritito así no pues luis esas vitaminas me le han abierto ese apetito ahorita si o las vitaminas que le han dado va pero es lo bueno mire enfermo que come dicen que no se muere ahí dice el dicho que enfermo que come no se muere ajá el que ya me va a morir cuando ya me pongo la tortilla a los tres días para allá si es cierto mire que este no se dio cuenta que a huesos y más va lo se lo lleva la calaca también porque se le puso bastante malo pero gracias a ver ya esta bien ya esta recuperadito ya ayer medio lo vi por ahí si ahí está yo creo que ahí tiene la casa todavía oye bonito estas dejando aquí happy birthday to you to you no te vas a echar gelatina en el pelo también te vas a poner uva pero uva podrida no uva bien madurita sabrosa esta bueno pecho peludo esta bueno vos pecho peludo no me enfoque mucho el pecho porque muchos pelos como que el palo de guayaba cuantas tortillas te vas a comer por ser tu cumpleaños dos dos si hoy dos que no te de pena que no te de pena no en serio dos te vas a comer mira la mierda como le dan los cachetes como que es de Kiko cuando estoy hablando las vejigas de verdad de verdad desde la cadena me ha botado todos los pelos donde me rozas y la cadena que te encadenan en la noche no esta ah esa que andas puesta ah yo pensé que te encadenaban en la noche por que te botaban los pelos yo pensé que te encadenaban en la noche por que te botaban los pelos uy ah si la deja muy inflada si la deja muy inflada ya es por eso mira ve te voy a dar una como se llama una gran misión ahorita voy a seguir haciendo eso yo ahorita y este vamos a ir dejando aquí este video de aventuras con Maleni vas a ir a cambiarte y voy a seguir yo aquí con la esmera y terminando de poner mas cositas aquí se ve muy horrible ah se le está dando a entender que se ve muy horrible es que vos es compañero tienes que andar así muy bien 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 uva ah uva yo estoy no pero podrida uva podrida uva podrida bueno pues ahí nos vemos allá en el próximo video día de aventura con Maleni entonces bendiciones